6 días de trabajar para evitar el conflicto, evitar la suspensión de los servicios y tratar de restablecer la prestación del servicio de subte en defensa de los usuarios y fundamentalmente sin que esto implique un detrimento a los derechos de los trabajadores pero también sabiendo que la mayoría de las personas usuarias y usuarios del subte también son trabajadores y que bloqueando el derecho al transporte se bloquea el derecho al empleo, a la educación, a la salud, etc. Consciente de la irresponsabilidad del gobierno de la ciudad que vino citado por mi amparo al juzgado de la doctora López Vergara solo para manifestar nuevamente su irresponsabilidad y su falta de voluntad de aportar soluciones en el conflicto habida cuenta de que todo lo que habíamos encaminado de las discusiones el día lunes y el día martes, cuidadosamente, entre Metrovías, Metrodelegados, UTA se descalabra cuando la UTA se retira anoche en función de que Metrovías envía 500 telegramas de intimidación o intimación a los trabajadores y trabajadoras en medio de los diálogos agradeciendo la paciencia infinita del juzgado, la jueza y todo su equipo que trabajó 24 horas durante estos tres días y viendo que la parte demandada no accede a ninguno de los puntos que se planteó en la cautelar y que los terceros involucrados en el conflicto tampoco se sientan a lograr un acuerdo que reabra la paritaria y no existiendo voluntad por parte del gobierno de la ciudad de dictar la conciliación obligatoria en ejercicio del poder de policía del trabajo que le compete a la subsecretaría de trabajo dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico habida cuenta también de que Metrovías a pesar de sus ganancias acumuladas durante todos estos años la cantidad de recursos de las empresas del Grupo Royo que no están tributando al sostenimiento del subte y que podrían evaluar si en estas circunstancias nos corresponde que hagan un esfuerzo para tener un acuerdo sin necesidad de recurrir a otras fuentes es que le pedimos a la jueza que resuelva la cautelar con los elementos que hemos aportado en la causa y la jueza sin cerrar la posibilidad de que el gobierno de la ciudad demandado por mí y o las otras partes que fueran citadas como terceros puedan reaparecer y hacer algún planteo de solución ella va a dictar una resolución en la cautelar por mi solicitada en ejercicio de su magistratura así que bueno, estaremos expectantes para ver si la medida la dicta hoy mismo, si la da a conocer y la notifica en esta misma noche o si la notifica a primera hora de mañana ¿se es la misma manera? ¿se es la misma manera? ¿se es? Gracias.